Muchas gracias Se repartan lo que saquen Lo que saquen Y luego se lo gasten en table dance O en masajes privados Que están muy buenos Acá en Miami Miami La lengua La lengua vale mucho dinero Estos son los nominados Ok la lengua asquerosa babosa Se va a ir directamente En la categoría mejor grupo Go ahead Darling La ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!